Muy contento hasta tu puerto yo llegué Una tarde del verano que pasó Encontré que tus mujeres eran bellas como rosas Y de ella prendada me quedé Encontré que tus mujeres eran bellas como rosas Y de ella prendada me quedé Correquena, Atenas de Duca y Ay Alma mater de Loreto, orgullo de mi Perú Nunca, nunca olvidarte yo podría Requena de mis amores porque me haces tan feliz Correquena, Atenas de Duca y Ay Alma mater de Loreto, orgullo de mi Perú Nunca, nunca olvidarte yo podría Requena de mis amores porque me haces tan feliz Para ti con mucho amor requena La tierra que me vio nacer Todo pasa y hoy me queda recordar De vivir y contentar tu majestad Tus quebradas, tus colegios y tus lomas Todo es bello y por eso en mi requena viviré Tus quebradas, tus colegios y tus lomas Todo es bello y por eso en mi requena viviré Correquena, Atenas de Duca y Ay Alma mater de Loreto, orgullo de mi Perú Nunca, nunca olvidarte yo podría Requena de mis amores porque me haces tan feliz Correquena, Atenas de Duca y Ay Alma mater de Loreto, orgullo de mi Perú Nunca, nunca olvidarte yo podría Requena de mis amores porque me haces tan feliz Todo pasa y hoy me queda recordar De vivir y contentar tu majestad Tus quebradas, tus colegios y tus lomas Todo es bello y por eso en mi requena viviré Tus quebradas, tus colegios y tus lomas Todo es bello y por eso en mi requena viviré Correquena, Atenas de Duca y Ay Alma mater de Loreto, orgullo de mi Perú Nunca, nunca olvidarte yo podría Requena de mis amores porque me haces tan feliz Oh, Requena, Atenas de Duca y Ay Alma mater de Loreto, orgullo de mi Perú Nunca, nunca olvidarte yo podría Requena de mis amores porque me haces tan feliz Liliana, ¿no? Tan. Si lo haces tan feliz Tal. 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 Gracias por ver el video